Veíamos imágenes de las cosas que se iban de la casa, casi todas eran de Carol, ¿no? De la cachaza. Entonces yo pienso, habrá pensado... No, él dijo que le dio todo, que se lleve todo, hasta las cucharas, dice. ¿Sí? Yo no sé por qué creo que la que la compraba también era ella. Rodrigo González se fue con todo contra Rafael Cardoso, tras enterarse que le pidió a Carol que le devuelva el video de compromiso que le entregó meses antes de terminar su relación de casi casi 12 años. No, 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 no. Bueno, sí. El popular peluchín criticó la actitud de Rafael y aseguró que eso depende de la educación y necesidad de algunos. No lo sé, tú dime. El anillo, yo le había dado un matrimonio. Compromiso. Es un compromiso, entonces yo devuelve mi compromiso. Entonces fue eso. Porque ya no le iba a servir. ¿Y qué has hecho? ¿Lo has vendido? ¡No! Ya ni modo. De la necesidad también, ¿no? De cada uno. Pero si yo le regalo algo a alguien en un momento, le regalo, ¿no? Pedírselo después cuando las cosas no van bien. Yo creo que si a mí alguien me ha regalado algo, que sí es lo que cuesta. A todo ello, su compañera Gigi Mitre no se quedó atrás. Y también cuestiona el comportamiento del popular hombre increíble. Pues al parecer no le pareció lo mejor. Vaya. Eso explica muchas cosas. Que no tenga ni que decir. Claro, que iba a tener que decir. Porque mira, él dice, se llevó todo, todo. Se llevó una brochara, se llevó. Claro, pero todo eso no debe costar siquiera ni la mitad de lo del anillo, supuestamente. Y ella le devolvió. Hay que confiar en uno mismo, en su talento. Y sabes que volviendo a trabajar vas a tener eso y más. No te ríes, sí, no te ríes. Sí, pues Rafa, ¿cómo le vas a pedir el anillo a Cachaza? Sí, eso era lo que ella esperó por tantos años. Pero bueno, seguro estabas necesitado de Money y es por eso que lo vendiste. Pobre cosita fea. Y él sabiendo eso se demoró pues 800 años y no sé, pareciera como que lo saló. Porque ni bien le dio el anillo, el poco tiempo terminaron. Pobre cosita fea. Ay, 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 tanto tiempo para que terminen de esa forma. Pero al parecer, el anillo a lo que tanto esperó Cachaza ya no le interesaba. Y es por eso que sin ningún problema se lo devolvió. Suena, 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 suena. Suena, suena.